Bueno, sigue la cosecha de medallería en estos Juegos Panamericanos, Santiago de Chile 20-23 y el Judo aportando del Valle del Cauca para más señales de Jambundí Brigitte Calabaliz, que acaba de conseguir la medalla de plata para nuestro país Nos alegra, Brigitte saludarla, felicitaciones Hola, muchas gracias, pues la verdad me siento muy feliz Pues sabía que tenía una final un poco difícil, pero salí a hacer mi trabajo, a darla toda Entonces me fui muy feliz y con la satisfacción de que pude lograr cada uno de mis objetivos que tuve, combate a combate y que me dejó una gran enseñanza de esta competencia Claro, la juventud suya y una rival experimentada ya con trayectoria olímpica, con más peso pero ahí van saliendo las cosas y eso nos interesa mucho, nos alegra de verdad, Brigitte Sí señor, la verdad he ido como avanzando, vengo como a decir desde lo más abajo y he ido escalando poco a poco, he ido escalando con mi esfuerzo y mi trabajo que hago a diario ¿Y es que esa proyección hacia Juegos Olímpicos? Sí, la verdad pues ese es mi mayor sueño, mi mayor meta, el objetivo que tengo ahora de poder lograr clasificarme a las Olimpiadas Esta nota la están viendo en todo el baño del Cauca, ¿qué les quieres decir? ¿Qué mensaje? La verdad que si nosotros nos esforzamos por lo que queremos, lo vamos a lograr de la mano de Dios y de todas las personas que nos rodean, que son nuestro mayor motor para poder salir adelante Brigitte muy amable y reiteramos la felicitación Muchas gracias Ahí estaban las noticias positivas del judo en estos Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 Gracias